Los microorganismos que residen sobre y dentro de nosotros se le denomina microbiota. La microbiota entonces es la totalidad de estos organismos que la mayoría se encuentran en el sistema digestivo, principalmente en el colon, que es la última parte del intestino. La mayoría de estos organismos son bacterias y una minoría son virus y otros organismos distintos. Si la microbiota, que es el conjunto de estos organismos, está alterada, entonces se va a ver afectado el sistema inmunológico, creando inflamación crónica, nuestro metabolismo energético, a la vez creando resistencia a la insulina y bajando la efectividad del efecto incretina. Se ve afectado nuestro sistema neurológico. De hecho, un dato curioso es que el sistema digestivo es el principal productor de serotonina, un neurotransmitor. Neurotransmisor es una proteína que regula y es muy importante para el estado del ánimo y también, por supuesto, digestión y absorción de nutrientes. Junto con estos organismos, estas bacterias principalmente, que trabajan de la mano de nuestro sistema digestivo en una relación simbiótica. Simbiosis significa que trabajamos en conjunto bacterias y células del ser humano para ambos sobrevivir. Yo te aporto y tú me aportas. Entonces, esta microbiota trabaja junto con el sistema digestivo para crear una barrera, que es la barrera intestinal, que no permite el paso de toxinas al cuerpo o a la circulación de proteínas, de aniñas para nuestro sistema hormonal principalmente. También es bien importante para la digestión y síntesis de algunas proteínas. Es correcto. Nuestro sistema digestivo no puede funcionar bien, no puede absorber nutrientes o no puede producir nutrientes si no tenemos la microbiota en un buen estado. Y la secreción de neurotransmisores, que a la larga van a afectar tu toma de decisiones, a lo mejor te pueden crear antojos, crear resistencia a la insulina o que sea muy difícil bajar de peso. Y todo esto es por alteraciones en la microbiota que muy pocas veces se le presta atención, pero que cada vez toma más relevancia conforme va avanzando la investigación. Y para que quede más claro, me gustaría ponerte dos ejemplos de casos reales del potencial que tiene el diagnosticar y tratar esta parte de la salud digestiva, que es la microbiota. Te voy a hablar de una mujer de 40 años aproximadamente que estaba perdiendo la visión de un ojo. Se estaba quedando ciega, literalmente vive en Estados Unidos. Por supuesto que sí, hizo todos los estudios sabidos por haber, estudios de azúcar, de colesterol, ácido úrico, riñón, hígado, etcétera, etcétera, tiroides, todo negativo. Esta mujer no tiene diabetes, todo negativo. Fue al oftalmólogo, le vieron los fondos de ojo, no había glaucoma, no había catarata, problemas en la retina, nervio óptico aparentemente se miraba bien. Fue al neurólogo, se hizo resonancias, punción lumbar, le pidieron todos los estudios habidos o por haber, descartaron lupus, enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple que a veces afecta a los ojos, nada. Todo negativo y esta mujer de 40 años pues se seguía perdiendo la visión. Se topó esta mujer con los límites que tiene la medicina convencional. Es decir, si los estudios que yo manejo como doctor por lo que me han enseñado en la escuela de medicina no encuentro un problema, no encuentro una causa, pues entonces no te puedo ayudar. Y si sigues teniendo problema pues hay que esperar hasta que ese problema sea más grave para yo poderte ayudar. Entonces pidió una opinión pues conmigo a través de una consulta y efectivamente me mandó todos los estudios. Ella no miraba con un ojo, se estaba quedando ciega. Me mandó todos los estudios y efectivamente veo que todo sale en rangos normales. Entonces ahí fue donde le planteé la posibilidad. Mira, yo pienso que a lo mejor es una inflamación crónica o que a lo mejor tienes toxinas en tu cuerpo. Yo sugiero darle por este lado de la microbiota. La microbiota es un estudio en el cual podemos determinar la cantidad y proporción de bacterias buenas que deberíamos de tener en nuestro intestino y también nos permite medir si hay bacterias malas que están generando esta inflamación. Suena muy raro y a lo mejor desafía toda lógica, pero es ciencia y el resultado pues lo demuestra. Se hizo la prueba porque pues no tenía otra opción. Ya había excluido todas las posibilidades de nuevo que la medicina normal tiene para ofrecer a los pacientes. Entonces dijo, ok, pues estoy perdiendo el ojo, tengo que hacer algo diferente. Va, me hago la prueba y efectivamente salió con un exceso de bacterias malas y con una deficiencia de bacterias buenas, una disbiosis, una alteración en su microbiota. Entonces le dije, bueno, pues ahí está la alteración. Todos los demás estudios han salido normales excepto este. Aquí tenemos algo, tenemos un camino por donde darle. Así que pues le dimos. El protocolo más o menos va de dos a tres semanas. Primero hay que eliminar las bacterias buenas. Después hay que restaurar la pared intestinal y luego restaurar esa microbiota. Total que a los dos, tres meses de haber iniciado el tratamiento ya miraba bien. Y eso pues en parte a mí sí me sorprendió. Sin embargo, yo creía en eso por lo que he visto, por lo que he estudiado y por lo que he visto de otros doctores que también están empezando a incorporar esta herramienta a la salud digestiva microbiota. Entonces es un ejemplo del potencial que tiene la microbiota, aunque no tiene lógica ni sentido, pero los resultados lo demuestran. Y en relación a la diabetes, te voy a platicar de un señor de 65 años, este que tiene o tuvo más bien el problema, o tiene más el problema de azúcar desde hace nueve años. Nunca ha tomado medicamento. Antes tenía sobrepeso u obesidad. Su azúcar en 200, 250 hasta 300. Hasta que un día se propone revertir la diabetes. Estamos hablando hace como seis meses, siete meses. Empieza con una dieta keto, el ayuno intermitente, baja extremadamente de peso. El azúcar sí mejoran de 300, le baja 150, 180, pero él se siente muy cansado. El azúcar no revierte por completo, sigue estando bastante alto. Problemas en la piel, problemas en la circulación, problemas de sueño, problemas de estreñimiento, mucho dolor abdominal. El azúcar, acude conmigo, le hacemos un péptido C, el páncreas casi no estaba funcionando. Ajustamos su dieta, ajustamos sus suplementos, ajustamos su ayuno, trabajamos la parte del cortisol y al cabo de tres, cuatro meses no había mucho avance que digamos. Había un ligero avance, pero no mucho. Se hizo los estudios que ustedes ya saben, péptido C, OMA-R, anticuerpos anti-GAR, etcétera, para descartar otro tipo de diabetes. Se hizo otros estudios hormonales para descartar otra causa de elevación de azúcar. No había. Él seguía sintiéndose mal, sintiéndose mal. Así que le dije, mira, yo creo que si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, vamos a obtener los mismos resultados. Tú ya iniciaste hace meses esta secuencia de bajar carbohidratos, ayuno intermitente. Aquí ya lo ajustamos entre nosotros y no veo un avance satisfactorio. Yo creo que una de dos, o usas insulina o le damos por este lado. Y me dijo, no, vamos a aguantar la insulina, vamos a verlo a la microbiota. Sale. Se hizo el estudio de microbiota y efectivamente salió con un exceso de bacterias malas, muchas bacterias malas, con una deficiencia de bacterias buenas, y salió también con otra bacteria que se llama helicobacter pylori, que es muy común y esta probablemente sí la hayan escuchado hablar. El caso es que salió con un problema bastante moderado, se podrá decir, de la microbiota. Lo mismo, ¿sabes qué? Vamos a empezar desde cero, vamos a eliminar bacterias. Con esto, dos, tres semanas, luego restaurar tu intestino, luego poner esa microbiota. Tres meses después de eso, su azúcar está en 100, 100 a 110. Es verdad, ahora toma medicamento, toma la trayenta, que es lineagliptina, una tableta al día. Pero yo creo que lo más importante es que el páncreas, ahí va, está reactivando. Y además su calidad de vida. Antes no tenía energía, no tenía motivación, tenía neuropatía, la piel seca, mucho estreñimiento, mucha inconformidad, problemas exagerados del sueño, no dormía a tal grado que requería medicamento controlado para dormir. Hoy por hoy, nada de eso, nada de eso. Es verdad, sí, con el medicamento sí, pero de que le sirvió, le sirvió. A veces lo más importante no es tanto el nivel de azúcar, sino la calidad de vida que le vas a otorgar a esa persona. Ahora, esta persona de estar como estaba y ahora tiene una vida con mucha mejor calidad y bienestar y lo disfruta y tiene gratitud por lo que está haciendo, tiene gratitud por lo que tiene, disfruta a su familia, se siente bien, tiene energía, trabaja en lo que le gusta. Una pastillita al día, azúcar de 100 a 110, cuando exagera con la comida le sube a 150, o sea, tampoco es tanto, es un pico de azúcar aceptable dentro del contexto. Y la otra es que el tiempo, apenas tiene 2, 3 meses que acabó el tratamiento y este tema de la microbiota puede tardar un poquito más para que el resultado sea, se dé a su máximo esplendor. El punto aquí es que algunas personas van a tener resistencia a la insulina, no bajar de peso, el páncreas no se va a activar bien, desequilibrios en el sistema hormonal por este sistema, la microbiota que pocas veces se le presta atención, así que a mí me parece importante que tú conozcas de este tema, porque puede ser la limitante que no te está dejando avanzar en este proceso, así que vamos a hablar sobre conceptos básicos y qué es lo que puedes hacer para ir mejorando esta microbiota. Yo soy el doctor Antonio Cotas, un médico internista y médico de Sugar Care y estos fenómenos extremadamente raros y lógicos que desafían todo pensamiento común, suceden y es ciencia y hay muchos estudios que lo comprueban. Yo me encuentro en la ciudad de Tijuana, contamos con consultas en línea o presenciales, el teléfono del consultorio es 663-127-7541, si llamas o mandas un WhatsApp desde otro país que no está México, nada más agrégale el signo de más 52 para que entre la llamada o entre el mensaje de WhatsApp. Y también me gustaría pedirles de favor que se metan en la página de Facebook que tenemos y que le den seguir, por favor, eso me ayuda bastante a mí. Y por último, pedirles una disculpa por el último en vivo que no pude contestar las preguntas porque la verdad terminé sin energía. Ese día fue pesado y aparte de ese en vivo de alguna razón me absorbió lo que me quedaba de energía del día, así que ya no pude seguir adelante, pero hoy sí vamos a retomar la serie de preguntas que puedan tener respecto al tema. Entonces, empezando y rápidamente, la microbiota es la cantidad de organismos, bacterias, hongos, virus u otros que viven sobre nosotros y dentro de nosotros. Tenemos bacterias en la piel, sistema digestivo, tracto urinario, por ejemplo, genital inclusive, que son normales y que están ahí. Un ejemplo de esto es cándida, por ejemplo. Cándida habita en algunos sitios de forma normal y no representan problema, pero cuando esa, retomando el tema de la cándida, crece demasiado o en sitios donde no debería, pues te genera candidiasis y ya te empieza a generar problema. Más o menos es lo mismo con la microbiota. Tenemos que tener bacterias en proporciones sin sitios correctos o saludables. Si la cantidad, la proporción o el sitio donde se encuentran o se alojan estas bacterias se ve alterada, entonces vamos a tener problemas. ¿Para qué funciona esta microbiota? ¿Qué hacen estas bacterias por nosotros? Número uno, digestión. Hay ciertos alimentos que no podemos digerir por nosotros mismos o ciertas vitaminas, ciertos nutrientes que no podemos producir por nosotros mismos y que requerimos de estas bacterias. Si no tuviéramos nada de bacteria en el intestino, padeceríamos de muchas deficiencias nutricionales, cambios del estado del ánimo, inflamación crónica. Entonces, una de las funciones es ayudarnos en nuestra digestión y en nuestro tránsito intestinal. A veces, el problema de estreñimiento crónico que se le llama intestino irritable o colon irritable que se dice que es de por vida y crónico, muchas veces no es así. Cuando dicen que es intestino irritable crónico, se refieren a que no hemos encontrado qué te genera esos síntomas, por lo tanto, no te podemos ayudar. Más o menos así es como yo lo veo. Sin embargo, este puede ser un camino y una solución a esos problemas. Hay intestino irritable, intestino perezoso, claro que hay que descartar otras posibilidades. De entrada no vamos a pensar que es una alteración de la microbiota. Alguien con estreñimiento primero a ver cuánta fibra tienes, tomas agua, la tiroides, tus electrolitos, qué medicamentos tienes, cómo están tus emociones. Y lo más común, pues, lo más común, habiendo descartado lo más común, puedes ir pasando a otras posibilidades menos frecuentes y entre ellas está la microbiota. Los problemas digestivos que no se han resuelto de la digestión o tránsito intestinal, probablemente sea la microbiota el camino a seguir para resolver esos problemas. Entonces, nos ayudan para la digestión. Un ejemplo muy claro son los recién nacidos. Lo debes. Cuando un bebé nace, por parto vaginal o cesárea, como sea, se hace una rutina. Yo soy médico internista, conozco poco, pero el punto aquí es que existe una rutina del recién nacido. Cuando un recién nacido nace, al menos aquí en México, hay una rutina de medir, pesar, los cuidados del cordón umbilical, gotitas en los ojos. A veces hay algunas vacunas que se aplican al momento de nacimiento. Y una de esta parte de esta rutina de los cuidados del recién nacido cuando acaba de nacer es inyectarles vitamina K. Vitamina K porque, como es un recién nacido, no tiene bacterias todavía en el intestino, no tiene forma de producir vitamina K. Entonces, este es un ejemplo de la importancia de las bacterias en nuestro cuerpo o de la microbiota. Entonces, a los recién nacidos les inyectan vitamina K para que su coagulación no tenga ningún problema, porque no la pueden producir, ya que aún no tienen bacterias y no tienen esta microbiota. La microbiota también funciona y es muy importante para el sistema inmunológico. Nosotros estamos continuamente bombardeando nuestro cuerpo con toxinas, con moléculas, con proteínas, con grasas, con la comida. Todo lo que entra, el cuerpo tiene que decir, ok, lo malo va para afuera y lo bueno va a entrar. ¿Y quién se encarga de eso? El sistema digestivo. La barrera de entrada tiene que ser permeable, permitir únicamente lo bueno entrar y lo malo no, que es extremadamente difícil. Si esto no funciona así, si hay una alteración de la microbiota, se crea una permeabilidad exagerada intestinal y que permite el paso de muchas toxinas. A veces, esto es la causa de las enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, la enfermedad de Crohn o la enfermedad de Cusi, que son, por alguna razón, mucho más frecuentes, creo yo, en Estados Unidos, es la manifestación máxima de la alteración de la microbiota. Los que tienen enfermedad de Crohn, enfermedad de Cusi, quiere decir que es un sistema digestivo súper inflamado porque no hay bacterias buenas que te protejan y porque las bacterias que tienes ahí te están generando esta inflamación. Entonces, es importante también para eso. Si no tenemos una microbiota saludable, inflamación crónica y esta inflamación crónica se va a manifestar de muchas maneras. Problema del sueño, problema del estado del ánimo, hígado graso, presión alta, resistencia a la insulina, que no puedas bajar de peso de muchas formas. No te puedes concentrar, pérdida de la memoria o olvidos frecuentes, por ejemplo. Y eso son síntomas, digamos, leves, pero que ya afectan tu calidad de vida y la manifestación más severa podría decirse tal vez es artritis, un dolor de huesos insoportable como la artritis reumatoide, lupus y otras enfermedades. La tercera función de esta microbiota es la regulación del metabolismo energético, como te comentaba previamente. Si la microbiota no funciona bien, el balance energético se ve alterado, se genera resistencia a la insulina, la insulina no funciona bien, empiezas a acumular más grasa, tu habilidad para quemar azúcar o eliminar azúcar del cuerpo se ve afectado y disminuye mucho, mucho, me llama mucho la atención, disminuye el efecto incretina. El efecto incretina, las incretinas son hormonas que produce el sistema digestivo y que si no tienes estas bacterias buenas, las incretinas se pueden ver afectadas y tu control de azúcar va a ser extremadamente difícil. Entonces, sumamente importante para el metabolismo energético y número cuatro, tu sistema neurológico. No por nada se le llama, de hecho hay un libro que se le llama El segundo cerebro, porque habla de la importancia de que tiene nuestro sistema digestivo, aunque suene muy raro, de regular nuestras emociones, de regular nuestros pensamientos, de regular nuestra toma de decisiones, por ejemplo, por muchas razones y una de ellas es que producen neurotransmisores, producen serotonina y no hay órgano en el cuerpo que produzca más serotonina que el sistema digestivo. Serotonina, ustedes saben, de hecho hay medicamentos inhibidores de la recaptura de serotonina que se usan para la depresión. Entonces, fíjate, la depresión puede ser un síntoma de que tienes alterado tu microbiota. Ya sé, extremadamente raro, pero es ciencia. Produce neurotransmisores como GABA, por ejemplo, hay gente que tiene su sistema nervioso muy activado, muy alerta, muy acelerado y que se manifiesta de diferentes formas. Puede ser que tengas un desequilibrio en tus neurotransmisores por alteración en la microbiota y además algunas enfermedades del sistema nervioso central, Alzheimer, epilepsia, Parkinson, esclerosis múltiple, pudieran ser resueltas y de hecho el autor de este libro del segundo cerebro me parece que es neurólogo, él menciona que en su experiencia muchas de estas enfermedades neurológicas incurables han mejorado bastante, mejorando la microbiota y bajando el consumo de gluten. Estar pendiente por concluir cuál sería ese pool o ese set de bacterias si es específico para alguna enfermedad o nada más si la tienes alterada o no, es decir, la microbiota hay bacterias buenas, dentro de estos tenemos tres grupos, tienen nombres raros, así no espero que te lo memorices, pero sí que conozcas que son bacterias que normalmente no se mencionan, firmicutes, por ejemplo, firmicutes, bacteroidetes y actinobacterias, esas son las bacterias buenas que deben estar ahí presentes en cierta proporción, entonces, estas alteraciones en la cantidad y sitios de estas bacterias son las que te podrían generar estos problemas, la exposición a bacterias, cómo se va creando esta microbiota, sucede desde el nacimiento, cuando un bebé o un producto está dentro de la panza de la mamá, es un ambiente estéril y no está expuesto a bacterias, desde el momento en el que nace es el primer contacto con el exterior, con el mundo y ahí se empieza a colonizar, empieza a ver, empieza la llegada o el contacto de esas bacterias y desde aquí empieza, depende si ese niño o niña nació por vía vaginal, con parto normal, se podrá decir, o por cesárea, que es la vía abdominal, si nace por vía vaginal, que es la forma más natural, está expuesto a bacterias buenas para su microbiota, si nace por cesárea o por vía abdominal, entonces, ese recién nacido está expuesto a bacterias que no le convienen para su microbiota, tampoco es el punto de esta charla recomendar cuál sería la mejor forma de finalizar el embarazo, es una decisión personal de la mujer, tal vez de su pareja y junto con su ginecólogo, cada quien, aquí estamos hablando sobre cómo una decisión así ya va afectando tu microbiota, así que pónganse a pensar, alguno de ustedes nació por cesárea o nació por vía vaginal porque desde ahí empieza a establecerse la microbiota que vamos a tener y después si le diste pecho o no le diste pecho, los que tomaron pecho obviamente tienen una microbiota más saludable que otros y los que únicamente con fórmula una microbiota menos saludable, el exceso de antibióticos que es muy común en la infancia, es muy común que los niños se enferman con frecuencia y es que los niños cada cinco o seis veces al año les va a dar gripa o algo así, antibiótico, 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 eso va alterando tu microbiota desde la infancia, el abusar de la limpieza que se hizo a lo mejor más pronunciado con la pandemia, con el COVID, el abusar de sanitizantes, desinfectantes, Lysol, gel antibacterial, el abuso también genera un ambiente estéril que no nos favorece, entonces aquí comienza a establecerse la microbiota y a los dos, tres años de edad más o menos, dos, tres años de edad ya se empieza a consolidar a cómo va a quedar casi por el resto de la vida, ahora la microbiota es dinámico como todo en la vida, nada es estático en este mundo, es dinámico, esto quiere decir que aunque hayamos hecho estas cosas que a veces no están dentro de nuestras manos, hoy podemos cambiar esa microbiota, la microbiota es dinámica, es manipulable, es maleable y aún así podemos mejorar esta situación, la microbiota va cambiando conforme uno va envejeciendo o acumulando años, es completamente normal porque las necesidades del cuerpo van cambiando, el metabolismo energético, tus emociones, tus deseos, tu entorno, todo eso va cambiando, a lo mejor hasta tu comida, a lo mejor tus suplementos, tus medicamentos, todo eso va cambiando y la microbiota se va ajustando, la microbiota, eso es lo bueno, puede mejorarse en cualquier momento de la vida y si tú mejoras tu microbiota, mejoras tu metabolismo energético, tu inflamación crónica, tu sistema digestivo para que absorba los nutrientes correctos y mejoras tu sistema nervioso central y a lo mejor eso te va a dar cambios positivos en el estado del ánimo, la microbiota también es diferente según la región, la ubicación geográfica y el grupo étnico, te pongo un ejemplo, me tocó atender el año pasado, el año pasado, el año pasado a un señor que venía de Canadá por diferentes motivos, el caso es que llegó, se atendió con varios doctores y luego llegó a donde yo trabajaba antes y lo atendimos y todo salió bien, sin embargo, durante su estancia, él venía de Canadá, yo estudié en Tijuana, durante su estancia desarrolló mucha distensión abdominal, dolor abdominal, cólicos, gases y mucho dolor, eso sí me acuerdo, se le hizo muchos estudios, vinieron pues varios doctores a revisarlo, gastroenterólogos, cirujano, etcétera, nutriólogo, etcétera, etcétera y él seguía con molestias, molestias y molestias, molestias. El caso es que a mí se me, se fue, se fue con poco dolor pero iba bien empastillado para el dolor propiamente, se fue a Canadá y llegando allá se le quitó, entonces yo me puse a pensar, a lo mejor este señor tenía esos síntomas por la comida de aquí que son bacterias diferentes o por el agua de aquí, entonces él llegó allá y lo que cambió fue la comida, él empezó a comer comida de allá y tomar agua de allá y se le desaparecieron por completo los síntomas, entonces esto habla de las diferencias que hay entre la microbiota porque la microbiota se va a adaptar a tu entorno, se va a adaptar a lo que le estás metiendo de comida, yo no puedo llegar como microbiota a Japón por ejemplo y esperar que todo salga bien cuando el agua de allá es diferente, la comida de allá es diferente y el ambiente es totalmente diferente, la microbiota va a cambiar dependiendo del lugar en donde nos estemos, donde estemos viviendo por supuesto, existe también, han escuchado la famosa diarrea del viajero que es cuando alguien va a otro lugar del cual no estás acostumbrado, comes cosas de ahí y te da un dolor o una diarrea por estar expuesto a bacterias que no estás acostumbrado, que no forman parte de tu microbiota, a lo mejor sí forman parte de la microbiota de la gente local de ahí, pero a lo mejor no de ti y te genera esos problemas, la diarrea del viajero a veces es necesario utilizar antibióticos de tan fuerte que se da esa colonización de bacterias o infección, el exceso de bacterias malas esto es importante, no se resuelve con probióticos, es todo un proceso, para empezar hay que medir cuáles bacterias malas tienes, en qué proporción y cuáles son las bacterias buenas que te hacen falta, los probióticos no todos son iguales, varían en cantidad y varían en calidad por así decirlo, sobre todo varían en los organismos que te hacen falta, cuál es el mejor probiótico, el que te hace falta y el que te hace bien y tiene dos formas de saberlo, la forma empírica, tómatelo, te sirve para el tránsito intestinal y para los síntomas, ok, y la forma digamos científica por así decirlo es medir, medir qué bacterias te hacen falta, la microbiota causa diabetes y obesidad, puede ser que no sea la dieta, puede ser que no sea la falta de ayuno, ni la tiroides, ni la falta de vitaminas, puede ser que sea la microbiota y esto salta a la luz con base a los resultados de un experimento que realizaron, en este experimento hicieron dos cosas, número uno, agarraron a gente con diabetes, con obesidad y diabetes y personas delgadas sin obesidad y sin diabetes, agarraron bacterias buenas de estas personas sin diabetes y se las implantaron a las personas que tienen diabetes y obesidad y se revirtió el problema mágicamente, hicieron lo mismo pero al revés, a las personas delgadas sin diabetes, sin obesidad, les implantaron bacterias de estas personas que tenían obesidad y diabetes y esta gente delgada sin diabetes desarrolló diabetes sin cambiar la dieta, sin cambiar el ayuno, sin cambiar los medicamentos, entonces te pones a pensar ¿cómo es posible que únicamente las bacterias te generen diabetes pero que si lo haces bien esas bacterias te pueden curar la diabetes? por eso la microbiota y ustedes pueden buscar hay muchos libros, muchos videos, muchos artículos porque es una línea de investigación completamente nueva que es la esperanza para el alivio de muchas enfermedades que hasta el día de hoy se han considerado este, se han considerado incurables probablemente la solución sea aquí y esto significa porque al tener alterado la microbiota te genera resistencia la insulina inflamación crónica que ya hablamos en otros videos que te afecta tu metabolismo hormonal te altera o te hackea tus mecanismos o tus incretinas que son extremadamente importantes y para los que no han escuchado este video de las incretinas también tenemos otro en vivo en el canal que los invito es sin duda muy interesante esta microbiota te activa el modo ahorrador de grasa o sea que si tienes activado el modo ahorrador de grasa no vas a poder quemar la grasa por más ayuno o dieta que hagas por alteración de este tipo de bacterias estos estudios son de verdad impresionantes creo yo y te te llaman tanto la atención de que hay algo hay algo ahí que no se ha identificado muy precisamente no se ha definido mucho pero que sin duda es una oportunidad y es lo que yo recomiendo para aquellas personas que ya intentaron de todo dieta ayuno medicamentos inyecciones células madre esto aquello aquello y nada probablemente la microbiota sea el camino a seguir que les haga falta para revertir este problema de la diabetes como les he comentado previamente la diabetes tipo 2 algunos revierten con dieta algunos con ayuno algunos ni siquiera tienen diabetes o es problema de cortisol tiroides o algo así y algunos revierten con otras intervenciones y estas otras intervenciones la microbiota es es parte de o sea caminos tenemos muchos no crean que es que yo como bien y el azúcar no me baja ya valí no no hay muchas cosas que podemos ir probando hasta encontrar que es lo que a tu cuerpo le hace falta y si a lo mejor no vas a revertir que vivas lo mejor posible con calidad de vida como ese señor que te expuse previamente mejoró su microbiota a lo mejor no revirtió por completo pero vaya el azúcar en 100 de tener 300 energía fuerza concentración bienestar gratitud todo bien todo bien a gusto con una pastillita al día yo creo que es ganancia a como se encontraba antes entonces que afecta esta microbiota tu vida de nacimiento que esa pues no está en control de nosotros si te dieron pecho o fórmula tampoco está en nosotros pero tal vez si en nuestros hijos en nuestros nietos o sobrinos dependiendo del contexto de cada familia el no abusar de los antibióticos el estar tomando antibiótico constantemente te va a afectar tu microbiota y no va a dejar que tengas una microbiota saludable claro que los antibióticos a veces son necesarios dependiendo de la infección que tan severa sea y del sitio en el que se encuentre a veces son necesarios pero por el tiempo recomendado nada más y no estárselo tomando a libre demanda tener cuidado de no excederse con los geles antibacteriales estar en un ambiente estéril tampoco es tan bueno claro hay que ser limpio hay que tener tus cuidados etcétera etcétera pero tampoco abusar de eso ¿qué sería abusar de la limpieza? no está bien definido es todavía un poco ambiguo pero sí se ha demostrado que el exceso de gel antibacterial puede estar afectando la microbiota la ingesta de alcohol cerveza vino tequila mezcal etcétera etcétera es probablemente el factor o la sustancia que barre por completo tu microbiota es probablemente la sustancia o el factor que con mayor facilidad altere tu microbiota así que únicamente ocasionalmente será la recomendación si es muy seguido pues tu microbiota no va a estar tan saludable una dieta alta en azúcar o alta en carbohidratos refinados va a ser que crezcan bacterias malas y que te falten bacterias buenas los endulzantes artificiales el abuso de estos por supuesto te va a afectar tu microbiota a lo mejor tú dices este endulzante yo no subo de peso no me genera resistencia a la insulina no me sube el azúcar no pero te está afectando por este lado por la microbiota que a lo mejor no lo sientes pero probablemente sabe reflejado en tu cortisol en tu sobrepeso en tu presión arterial en tu estado del ánimo en tus problemas del sueño en tu inflamación esos son los síntomas nada más que como no consideramos este problema pues no lo asociamos a esto pero hay que tener una visión amplia del panorama no nomás es A más B no dentro de la ecuación de cada persona dentro de cada fórmula de cada persona hay que incluir la mayor cantidad de variables posibles y estar atentos a otras posibilidades y esta es una de ellas la falta de alimentos fermentados también es un problema común que el no incluir algo de esto en nuestra dieta puede hacer que las bacterias buenas pues no puedan sobrevivir no nomás se trata de que las bacterias buenas estén ahí hay que darles alimento por así decirlo que son los famosos prebióticos dentro de estos tenemos por ejemplo la fibra vegetal es probablemente el número uno especialmente las verduras verdes o vegetales verdes número dos el yogur el yogur o el kefir que son fuentes naturales de probióticos es nutrir a las bacterias buenas que tenemos en nuestro intestino quesos quesos de vez en cuando hay mucha preocupación y duda ¿qué queso puedo comer que no me suba el azúcar? ¿cuáles son los quesos más recomendables? en realidad el queso si usted lo busca en internet casi no tiene nada de carbohidratos entonces el queso no te va a generar un pico de azúcar que los lácteos bueno eso ya es otro tema y tampoco te estoy recomendando abusar del queso y comerte una rebanadota todos los días no de vez en cuando incluye un poco de queso el que tú quieras el que sea tu gusto tu preferencia incluyelo porque son fuentes de probióticos y son fuentes de grasas saludables quesos es una opción pepinillos en salmuera también es otra excelente fuente de de alimentos fermentados las kombuchas que son alimentos aciditos o cítricos que te van a ayudar en gran medida a que tu microbiota sea lo más saludable posible la falta de ayuno intermitente y vamos a hacer un en vivo acerca del estado pospandrial que sucede en el cuerpo cuando comes que sucede después de comer cuando uno come y ya termina de comer empieza el estado pospandrial y empieza una serie de reacciones o mecanismos fisiológicos que te inflaman absorben nutrientes tiene su lado bueno y su lado malo de lo cual vamos a hablar para que tu estado pospandrial sea lo más saludable posible posible en la próxima sesión y los probióticos como te comentaba no hay un probiótico excelente que funcione para todos esto va a depender de que te hace falta es igual que las vitaminas y los suplementos cual es la mejor vitamina la que te hace falta cual es la mejor suplemento pues el que te hace falta cual es el mejor medicamento para bajar el colesterol el que te hace falta y a lo mejor ni siquiera te hace falta entonces yo pienso que hay que verlo de esa forma métodos de detección como puedes saber si tienes alteración en la microbiota puedes buscar en internet y hay un sin fin de pruebas funcionales pruebas de medicina funcional para la microbiota o flora intestinal así búscalo y estas pruebas funcionales únicamente te van a dar información sobre la inflamación ciertas moléculas ciertos parámetros que en realidad no te vayas con la finta esto no es microbiota la microbiota es la cantidad de bacterias virus y otros elementos que puedas tener y la forma de medir o la mejor forma de medir estas bacterias hongos etcétera son con pruebas genéticas o pruebas de PCR pruebas de este así se le llama PCR porque con el material genético pueden determinar cuáles son las bacterias que tienes y no creas que el reporte va a haber una bacteria o dos es un reporte bastante grande porque las bacterias son un montón y deben estar en proporciones saludables y las bacterias malas muy pocas o dependiendo del licobartel pylori por ejemplo no tienen nada que ser ahí tendría que ser un cero absoluto entonces hay dos tipos de pruebas las pruebas genéticas y las pruebas funcionales las pruebas funcionales te va a decir sobre la función pero no te va a decir cuáles son las bacterias que están en exceso o cuáles son las bacterias que te faltan y las pruebas genéticas que es el mejor estudio es un poco caro eso sí yo lo reservo o lo recomiendo para aquellas personas que ya intentaron de todo que generalmente son los problemas y soluciones más comunes que le ayudan a la mayoría pero si ya intentaste de todo no más no no más no o estás buscando este revertir alguna enfermedad autoinmune inflamatoria crónica como Crohn Cusi artritis reumatoide lupus por ejemplo probablemente la microbiota sea el camino a seguir y que tú sepas que existen ya estudios para eso y protocolos para eso que te van a ayudar bastante como los ejemplos que te comenté anteriormente la señora que se estaba quedando ciega y que todo salía normal excepto este se trató y que recuperó la visión del ojo y este señor que ya hizo de todo y no más no le dimos por la microbiota se resta bueno está en proceso aún de restauración y todo mejoró formidablemente pues yo soy el doctor Antonio Cota soy médico internista y ese tema me parece a mí muy interesante y extremadamente largo así que traté de resumirlo con datos y puntos que me parecen de interés y creo que les van a aportar a ustedes la microbiota puede ser el factor limitante que no te deje revertir el tipo completo a diabetes que no te deje reactivar el páncreas que no te deje bajar de peso y no únicamente para las enfermedades metabólicas la utilidad o el potencial que tiene la microbiota va más allá de esto va también sobre enfermedades autoinmunes como te dije previamente algunas enfermedades neurológicas que se consideran incurables puede ser puede ser la solución como lo dice el autor de este libro de este el segundo cerebro que hay enfermedades neurológicas que se curan con mejorando tu microbiota algunas depresiones algunos trastornos psiquiátricos puede ser que aquí sea el el defecto bien ahora rápidamente a las preguntas que puedan tener respecto al tema Jacinto Gutiérrez le mando un saludo siempre usted puntual igualmente Cruz gracias por sus palabras Roberto Rooney gracias Juan Peña Esther Romero gracias por estar aquí ustedes que son miembros del canal y me apoyan de esa forma Mario Sánchez le mando un saludo desde Uruguay le mando un saludo desde desde Montevideo Mario Mario Sánchez dice le quiero preguntar si haciendo ayuno intermitente paso de la cena al almuerzo y me está regulando la glucosa a la mañana puedo tomar mate o jugo verde yo pienso que el mate está bien no sé si usted sea de Argentina porque ahí creo que lo acostuman bastante mate sin problema el jugo verde le puede cortar el ayuno si lo toma este únicamente así solo directo y es una fuerte carga de fructosa el jugo verde yo lo recomiendo al final del desayuno al final de la comida respetando el orden de los alimentos este esa sería mi recomendación ok dice este Romero ¿cuál es el estudio que hay que realizar para saber si tenemos todos esos montón de bichos? no es un coprológico normal es una muestra de heces que se pide así que muy poco laboratorio lo tiene nosotros lo tenemos trabajamos junto con un laboratorio que hace las pruebas el nombre va a variar según cada laboratorio como lo maneje pero póngale usted prueba genética para microbiota y ahí le van a salir opciones o contáctenos y le damos la información que usted está buscando le digo que son un poco caros pero a veces es la solución a estos problemas y yo creo que a veces vale la pena la inversión si yo tengo esclerosis múltiple que es una enfermedad automune que me va quitando la fuerza de los brazos de las piernas o me va afectando la sensibilidad o me va afectando los ojos y que me dicen que no hay cura para eso y que únicamente con medicamentos con muchos efectos secundarios yo probaría ¿sabes qué? vale la pena porque también medir esto y tratar esto no te va a generar problemas realmente es un tratamiento casi casi todo natural es un poquito de medicamento y lo demás es natural no hay riesgo pues en mejorar tu microbiota y el beneficio es muy grande que pudieras tener así que yo creo que vale la pena la inversión insisto para aquellos que ya intentaron de todo y no más no este es el camino sugerido para algunos casos dice Gema Bustamante ¿es recomendable la kombucha? sí de vez en cuando es una excelente fuente de probióticos nada más tenga cuidado porque algunas kombuchas tienen azúcar agregado trate que sea algo natural a veces es difícil encontrar un buen productor de kombuchas pero sí existen hay kombuchas naturales sin azúcar que saben muy bien un poco acidítico pero pues es por lo mismo este si es recomendable de vez en cuando por supuesto aprendiendo a aprender inglés gracias por sus palabras espero que le haya gustado y que les haya aportado información este tema es complejo y muy largo así que traté de resumirlo y espero que haya salido bastante bien dice Judit Rojas dice mi colesterol 215 B12 en 1800 no tendré acceso de vitamina B12 me parece un poco alto la vitamina B12 para que cheque el rango de referencia del laboratorio en que se lo hizo por ese valor me parece que está un poco elevado de B12 dice hago ejercicio low carb ¿qué hago? ayuno intermitente no veo que haga el ayuno intermitente a lo mejor ahí y lo he dicho muchas veces mide la función del páncreas con un péptido C el índice OMA o OMA-R para ver cuánta resistencia hay y saber cuál es la mejor forma de proceder confirmar qué tipo de diabetes tienes y cómo funciona ese páncreas es clave para ajustar tu tratamiento Maru gracias por sus palabras igualmente Lucío Caro Zuleyma Salas gracias por sus palabras nuevamente le mando un saludo dice aquí yo empecé a tomar kefir y sé que tiene muchos probióticos esta sale de los búlgaros efectivamente es muy buena opción el kefir alguna gente algunas personas no les gusta o les molesta el la ingesta de lácteos decisión personal cada quien pero objetivamente hablando es una excelente fuente de probióticos que de vez en cuando sin problema dice mi más grande fan hay diferencia para la microbiota entre tomar antibióticos orales o intramusculares y por supuesto los antibióticos orales no todos son iguales hay algunos que únicamente se quedan en el sistema digestivo como la neomicina por ejemplo y esa neomicina va a barrer en mayor medida esa flora bacteriana hay antibióticos que afectan un cierto tipo de bacterias nada más hay antibióticos de amplio espectro que barren por completo todo si hay diferencias y depende del sitio de aplicar o la vía de administración más bien depende de la dosis depende del tiempo y depende del espectro del espectro o el mecanismo de acción de ese antibiótico no todos son iguales todos son diferentes y tienen por espectro de acción me refiero a que este antibiótico por ejemplo antibiótico A va a matar bacterias con estas características y a las bacterias con estas de acá no les va a hacer absolutamente nada y los medicamentos de amplio espectro va a matar a este a este a este y a este es un poco más complejo que eso los infectólogos lo manejan a la perfección porque es muy interesante y hay bacterias que tienen resistencia intrínseca a ciertos antibióticos es decir este antibiótico va a matar a esta bacteria a este grupo de bacterias ajá pero dentro de este grupo de bacterias hay algunas que no les va a afectar es una resistencia intrínseca es muy complejo les digo no soy infectólogo pero más o menos conozco porque pasé por ahí y roté durante mi formación de especialista por ahí entonces depende y si hay diferencia en cuestión de antibióticos Elisa Martínez nos manda un saludo desde Oaxaca y Juan Carlos Rubio dice existen algunas bacterias que se recomiendan como si fueran suplementos son los probióticos pero esto va a depender de cada de cada situación particular Gloria Gaspar le mando un saludo que nos vimos hace poco espero siga mejorando bastante y tenemos pendiente ahí un estudio que me interesa mucho ver porque pues eso va a cambiar mucho depende de su resultado y Cristina Sánchez dice una consulta ok mire usted puede marcar aquí 663-127-7541 aquí le pongo el teléfono en el chat y con todo gusto las que me ayudan a contestar el teléfono le van a dar la información que usted necesita de estudio en Tijuana tenemos citas en línea o presenciales y ahí le van a dar el precio y todo lo demás y esta última pregunta con todo gusto OMA-R mira las cuatro pruebas para saber qué tipo de diabetes tienen OMA-R Péptido C aquí se lo pongo en el chat cortisol sérico OMA-R Péptido C cortisol sérico con eso nos damos una idea mucho más clara de qué es lo que está pasando y a veces es esto anticuerpos anti-GAT 65 que es un estudio más caro pero eso nos va a decir si hay algo más que está destruyendo el páncreas que tenemos que tratar de una forma diferente es decir por un lado hay que revertir la diabetes que es bajando azúcar y haciendo que el azúcar salga del cuerpo pero por otro lado hay que eliminar lo que está afectando al páncreas son dos caminos diferentes entonces eliminar lo que está afectando al páncreas para eso sería la prueba el anti-GAT 65 si hay algo si hay positivo quiere decir que a lo mejor es otro tipo de diabetes una diabetes tipo olada y que ahí pues ahora sí a platicarlo según el caso según la meta y según lo que se quiera intentar hay diabetes tipo olada que se revierte si se revierte y bajan los anticuerpos es más complicado eso sí es más complicado de revertir pero de que se puede se puede eso serían los cuatro le digo el último anti-GAT 65 es el más caro y el más difícil de conseguir pero eso si una persona me llega con esos estudios yo tengo un panorama muy claro de qué es lo que está pasando y de qué podemos hacer para revertir y eliminar lo que esté dañando el páncreas los voy a dejar porque tengo aquí pacientes esperando en la consulta les agradezco que se hayan conectado el día de hoy creo que es un tema muy interesante que sin duda alguna lo vamos a retomar en otra ocasión porque hay más hay más que les va a interesar y que les va a ayudar sobre todo yo soy el doctor Antonio Cota les deseo muy buen fin de semana hoy sábado 7 de octubre me encuentro en Tijuana aquí son casi las 10 de la mañana cuídense mucho los espero el próximo miércoles con otro tema de interés y espero que esto les haya gustado bastante y que les haya dado una perspectiva diferente del tema la diabetes no nomás es dieta un tecito y es esto no hay muchas más cosas que yo creo que por mi formación y por las experiencias que tuve trabajar en un institución pública que es el Seguro Social de México una amplia variedad de pacientes diferentes y además doctores estamos hablando de cientos de doctores o maestros diferentes que me nutrieron de muchas formas diferentes buenas y malas pero de todos aprendes y que eso va ampliando tu panorama y además que sales y te das cuenta que estás limitado ¿cómo es posible estudiar 14 años de medicina una especialidad y terminar dando metformina nada más y que la metformina sea tu única herramienta para bajar el azúcar por supuesto que no así que por eso estamos aquí poniendo mi granito de arena así como todos los demás que están por este mismo camino y yo desde mi punto de vista personal les comparto estas experiencias y lo que yo pienso y lo que yo siento y que creo que es la mejor forma de tratar estos problemas de azúcar así que cuídense mucho y los espero este próximo miércoles hasta luego vamos a ver ¡Gracias!